Viviendo sin ti Viviendo sin ti Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Todo ha cambiado desde tu partida Ahora solo vivo con tu ausencia Y a pesar de que no estás conmigo Sé que eres el ángel que cuida mi camino Quisiera que nunca te hubieras ido de mi lado Pero así es la vida Y ahora solo debo esperar A que el destino me lleve de nuevo contigo Y ahora estoy aquí Viviendo sin ti Y ahora estoy aquí Esperando a morir Para volver a estar junto a ti Viviendo sin ti ¡Suscríbete al canal! Esperando a morir Para volver a estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Todo ha cambiado desde tu partida Ahora solo vivo con tu ausencia Y a pesar de que no estás conmigo Sé que eres el ángel que cuida mi camino Quisiera que nunca te hubieras ido de mi lado Pero así es la vida Pero así es la vida Y ahora solo debo esperar A que el destino me lleve de nuevo contigo Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Viviendo sin ti Y ahora estoy aquí Esperando a morir Para volver a estar junto a ti Esperando a morir Viviendo sin ti Viviendo sin ti ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!